Laita, Laita Devuélveme Laita, Laita, Laita Devuélveme Laita ¿Quién se quedó con mi encendedor? Ya me estoy cansando, vamos a hacer proteta Porque toda la gente se va pa' la fiesta Me piden el Laita, nunca lo devuelve Mira, ni siquiera me convidan hierba Luego se viran, se viran, se pierden Qué mal la costumbre que tiene la gente Eso de quedarse con cosas pretas Se dueña de lo que no era de su propiedad Tranquilo papá, cuidado nomás Se canta la boca con la sociedad Lo tengo cachao, su gente es poná Que si te sonríe, estás en la jugá Que no, 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 que no, nunca más Yo le he reto fuego, no le he reto na' Que no, 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 que no, nunca más Pa' que si después no devuelve el vallá Arriba la mano, arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba, arriba Arriba la mano, arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba, que me llena mi la' Que si me llena mi la' Que me devuelva mi Laita Laita, Laita Devuélveme Laita Laita, 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 devuélveme Laita Laita, Laita, devuélveme Laita ¿Quién se quedó con mi encendedor? Laita, Laita, devuélveme Laita Laita, Laita, devuélveme Laita Laita, Laita, devuélveme Laita ¿Quién se quedó con mi encendedor? Quiero que todo aquel que perdió su encendedor Levante la mano y cante conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video